Buenas noches gentecica, ya estamos en casa, ha venido de la compra del Lidl y vamos a instalar nuestro grifo nuevo que he comprado, un grifo del Lidl, que me parece increíble el precio, costaba 27 euros, lo he comprobado porque me ha dicho una chica que había visto que costaba 50, pero no, me he gastado la compra total 54 y el grifo costaba 27 y tiene una luz de led, porque es que he tenido que abrir la caja y todo porque no me lo creía, digo será el precio de la luz, porque tiene una luz que se pone rojo si el agua está muy caliente, azul si está fría y verde si está templada, me encanta y lo vamos a instalar porque tenemos un problemilla con el grifo de la cocina, ahora os lo voy a enseñar. Bueno, mirad el grifo, lo que le pasa, que está suelto por ahí y la culpa no es de la goma esta, porque esto no hace ningún tipo de presión, cuando sale el agua sale floja, no sale en plan fuerte, es de los niños tirar para arriba así, pues al final algo se ha soltado ahí abajo y no está ahí apretado, entonces quiero aprovechar yo a poner el otro grifo que es alto, ya lo he mirado y es así alto, porque aquí como esto no tiene mucho fondo, cuando tengo que fregar la olla express o la olla alta del cuscús, las paso con notas, porque no me cabe bien y creo que con el otro grifo más alto es mejor. Perdón, que ese ruido es en las hojillas, lo voy a enseñar, lo abro aquí, para que veáis como es, de altura, no pongo lo del otro, para que se vea la diferencia, y este pedazo de grifo por 27 euros me parece una pasada, porque los vi ahí en el hubo y costaban 100 euros mínimo estos altos, mirad que bonito, que diferencia de altura. Y luego este grifo lo que tiene, viene aquí con todas sus cosas, por si es algo de esto lo que se ha roto, mira veis como sale el agua, ahora está saliendo, no sale compresión ni nada, eso no es lo que lo que lo ha roto, y este grifo lo que tiene es esto, que tiene una luz led, que no sé lo que durará, pero bueno, que sale cuando el agua es fría, depende de la temperatura, sale azul, cuando es templada sale verde y cuando es caliente sale rojo, eso está guay, mira que estoy viendo ahí eso súper negro, le tengo que echar lejía, igual lo que lo he hecho ahora, lo meto en un spray y todo eso negro se quita, ya lo he echado aquí, no lo he echado puro, espera que esto no está bien abierto, salía como mal, porque aquí había un poquito de producto, quedaba como un cuarto, ese producto que tengo para limpiar el baño, que tiene algo de elegido también a ver, voy a mirar un poco las instrucciones estas son las piezas que trae, los manguitos, no sé si no, no está en español, malas noticias a ver dónde está en inglés, creo que tampoco, está en alemán, francés y neerlandés, ni siquiera está en inglés, esa goma azul va en ese lado, esa goma azul va ahí, no irá a ver por abajo, si es una patada, te ha suelto, te ha suelto, qué ha pasado, no van, no Ahora si te he atado un nudo ahí con la manguera Eso En vez de poner una abrida Mira, sale azul Cuando está fría Le voy dando más caliente Esta es templada Cuando está verde, está templada Y roja Roja cuando quema Eso está guay Mira, también me he dado cuenta que sale el agua Con mucha más presión Sale súper fuerte, no sé si es por el efecto Ducha, que sale como aireada Y ahora gastamos menos, porque me he de abrir La tope, la abro un poco menos Porque sale Con demasiada presión y salpica Así gastamos menos agua Bueno, estoy encantada con mi grifo, maravilloso Y es mucho más cómodo fregar Hasta que me acostumbre y se me pase la novedad Besito y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Papá! ¡Papá!